El presidente de contacto informativo desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornarino. Yo me encuentro con el miembro de Mercosur y también diputado de la Asamblea Nacional venezolana, el diputado Winston Flores, a quien queríamos consultarle sobre esta decisión. Hoy se da a conocer por medio de una lista, al menos siete funcionarios del Estado venezolano que han sido sancionados por la Unión Europea. Diputado, queríamos saber cuáles son las implicaciones de estas sanciones contra estos funcionarios. Sí, definitivamente la Unión Europea ya lo había advertido. Le había dicho al Estado venezolano que se tenía que llegar a una negociación, que tenía que existir un diálogo donde se llegaran acuerdos importantes para la restitución del hilo constitucional, las garantías a la Asamblea Nacional, el canal humanitario. La Unión Europea ha decidido ya impartir las primeras sanciones y las repercusiones son que ya los que están saliendo en esta lista, junto con otras personas que serán sancionadas, están cercados ya en movimiento financiero, en lo que tiene que ver los viajes hacia diferentes partes. Son sanciones, volvemos a repetir, sanciones directas a funcionarios. No son sanciones al país. Como han venido siendo todas estas sanciones, han sido a funcionarios. Repercusiones. Mira, vamos a preguntarle a Michael Moreno por dónde se fue ya, porque definitivamente el que está en la lista, junto a otros más, deben empezar a responderle a esta justicia internacional, a la Unión Europea. Para Venezuela no tiene ningún significado en el tema de sanción como tal, porque vuelvo y repito, son sanciones para individuos, para funcionarios. ¿Por qué? Por la violación flagrante de derechos humanos, por no llevar adelante una negociación internacional seria. Por esa razón, la Unión Europea, que lo había advertido, procedió. Por eso, esperemos que el régimen tome en cuenta todo lo que se está viviendo para que, de una u otra manera, lo que tenga que ver con la negociación internacional deje de ser lo que ha sido hasta ahora y se tome con seriedad, porque lo que vive hoy Venezuela es una catástrofe humanitaria, lo que vivimos hoy en Venezuela en términos políticos es una violación constante de la Constitución y estas violaciones se suman para seguir haciendo presión. Diputado, entre la decisión que hablaba sobre este alto comisionado de la Unión Europea, manifestaba que esto se hacía por presiones al tema del diálogo que no ha concluido en República Dominicana. ¿Pudiese esto influir en estas decisiones que se van a tomar? ¿Qué es lo que espera, en este caso, la oposición del gobierno tras estas decisiones que toman instancias internacionales? Claro, mira, fíjate que la Unión Europea ha sido muy seria en ese caso. No sé si ustedes se acuerdan, el año pasado, Emmanuel Macron envió al canciller francés a que hablara con el canciller de República Dominicana, el presidente de República Dominicana, para solicitar de que se dieran unas negociaciones, de que el diálogo se ampliara, pero también le dijo al régimen que esa era como una oportunidad más para que ellos abordaran con seriedad. La seriedad no existió, testigos de excepción, cinco cancilleres, cancilleres de Chile, de México, de Paraguay, de Nicaragua, de Bolivia, ahí estaban. Esto simplemente es un mensaje más para que entiendan que el mundo sabe que hay aquí una violación flagrante de la Constitución, que hay una ruptura del hilo constitucional, violación de derechos humanos, y que para preservar la paz, lo poco que hay en Venezuela, debe haber una negociación seria. Esa es la presión definitiva que se hace al sancionar funcionarios que han violado derechos humanos. Diputado, ¿cómo pudiese interpretarse que mientras que ocurren este tipo de sanciones, una lista con siete personas en particular, como la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, o el propio presidente del Tribunal Supremo de Justicia, veamos también, por su parte, en otros organismos como la Haya, que sean recibidos por estas instancias de derechos humanos? Bueno, fíjate que el Estado venezolano, que tiene representantes en cada una de estas instituciones, así como la Asamblea Nacional, también es una institución la cual reconoce la Haya, la Corte Penal Internacional, ellos han hecho su lobby prácticamente por informaciones que nos han llegado que nos han dicho amigos internos de estas instituciones a las cuales Michael Moreno hizo este periplo. Fue más una presión, fue más como esa persona que quiere llegar a un sitio, más no es invitada, y por lo que se conoce por cortesía diplomática, más no es reconocimiento, ellos pudieron tener reuniones, y prácticamente se veía en el caso de la Corte Penal Internacional que eran reuniones de pasillo, más allá de una reunión, porque fotografías de una reunión sentados con la Presidenta de la Corte Penal o con diferentes miembros de esta institución, no vimos más allá de que en la entrada fue recibido por el funcionario. A principio, diputado, mencionaba que estas sanciones son de tipo personal. ¿Qué pudiese ocurrir? Porque no se habla en este comunicado, al menos en esta lista no se especifica de qué pudiese ocurrir con estas personas, qué pudiese ocurrir con el ministro Néstor Reverol. ¿Se le van a confiscar bienes? ¿Qué es lo que ocurre con este proceso de sanción? Esas sanciones sí son a nivel económico, para congelar bienes, para evitar movimiento de dinero, son sanciones también políticas, como cuando la Asamblea Nacional da una sanción política. Son sanciones que tienen que ver con el tema moral, son sanciones que también no permiten que estos funcionarios realicen ningún tipo de actividad, bien sea, como lo dijimos al principio, financiera o de cualquier índole dentro del territorio de la Unión Europea. Bien, muchas gracias, diputado. Escuchaba entonces declaraciones del parlamentario venezolano, Winston Flores, que se refería entonces a estas sanciones emitidas por el alto comisionado de la Unión Europea en materia de seguridad ciudadana. Ya hay una lista de al menos siete funcionarios, detalles que usted también puede ver a través de nuestro portal en internet, triple www.pitv.com. Se despide Andrés Fornerino desde Caracas, Venezuela. Gracias.